¡Suscríbete al canal! Sabemos que el arca está escondida en algún lugar del palacio presidencial de Georgia. Y sabemos que Barlan Cristavi le permitirá llevársela. ¿Quién es Cristavi? El nuevo presidente de Georgia. Ha llegado al poder gracias a nuestros amigos de la CIA. No tiene sentido. Tú no pienses en ello. Tu misión principal en Georgia será Nicolás. Cuando le cojamos, todo habrá acabado. Los buenos habrán ganado. ¿Hablabas con Lambert? Sí. ¿Cuánto tiempo falta para llegar a Georgia? No haremos eso. Vas a hacer una vuelta completa. ¡Qué bien! Papá, ¿eres tú? ¡Eh, Sara! ¡Qué alegría escuchar tu voz! ¿Vuelves a casa? En la tele han dicho que habéis acabado con Nicolás. La cosa no es tan sencilla. ¿Entonces no vuelves a casa? No, cielo, aún no. Pero pronto. Un suspiro de alivio colectivo cuando Estados Unidos recuperó sus buenas relaciones diplomáticas con China. La rápida acción de la CIA y de los servicios de inteligencia chinos destapó la existencia de una facción disidente del ejército chino que apoyaba el secreto a la crisis de la información georgiana. Declarando un día de luto nacional en memoria de aquellos que perdieron la vida en la crisis de la información georgiana. Confirma la derrota definitiva de los guerreros cibernéticos de Comba y Nicolás. Los actos de terrorismo informativo han llegado a su fin. Y en una ceremonia que se celebrará el día de hoy, el presidente Bowers dará oficialmente las gracias a la CIA, al FBI y a las fuerzas especiales de los Estados Unidos por su papel en el final de la crisis. Aunque se desconoce su paradero, Comba y Nicolás está prácticamente indefenso. Le hemos arrancado las garras al escorpión. Le hemos cortado la cola. Y no podrá esconderse en mucho tiempo. Bienvenido a Georgia, Fisher. Nuestra ruta más clara hacia el arca son los archivos del presidente Kristabi. Detalles en tu Opsat. ¿Y si Kristabi se interpone en mi camino? No le toques. Colabora con la CIA. Si Kristabi muere, la misión habrá acabado. No le toques. 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 ¡Avdandil! ¿Por qué no limpias lo del perro? ¿Qué es eso? ¡Quieta ahora mismo esa luz de mis ojos, repugnante asesino! ¡Avdandil, Bantry! ¡Que la charla no se transmita! ¡Sí, señor! Lo siento, señor. Ahí hay algo. ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que he visto algo. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién ha hecho eso? No, 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 no. El bien muerto es uno de los nuestros. ¿Chris Davy? No, no, no. ¿Un qué? Una munición especial de demolición atómica. ¿Quieres decir una bomba nuclear portátil? Sí, ahora vuelvo contigo. El arca es la misión, Fisher. Consíguela. Está en una caja fuerte dentro de una cámara acorazada de la biblioteca, protegida por un escáner con la retina de Nicolás. Entonces necesitaré a Nicolás vivo para conseguir el arca. Exacto. Ahí había algo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Hemos llegado a la biblioteca. Nicolás está dentro. Todo el mundo en alerta. Vamos a recuperar el arca. Preparaos para salir de aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recién muerto es uno de los nuestros Atacando al enemigo Ríndete Descóbrete Descóbrete Tenemos un intrudo, una especie de comando americano Taliente el camino Cuidado Descóbrete 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 Traicionado, nos han traicionado, los hombres de Cristo habían abierto fuego, necesitamos re... ¿Le has matado? Dios mío, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieras de mí? ¿Eres americano? ¿Has venido a matarme? Dime algo, maldita sea. Puedo darte lo que quieras. Deja que me vaya. Háblame del arca. Deja que me vaya. Puedo hacerte rico. Sabes lo que es. Quiero saber de dónde proviene. Esto no te lleva a ninguna parte. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Con qué? Con el arca. ¿Dónde vas a detonarla? Mátame o déjame marchar. Lo que estás haciendo ya no sirve de nada. ¡Que nadie se mueva! ¡Arriba las manos! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¿Jobain Nicolás? ¿Y quién es tu amigo? ¿Un americano? ¡Pregúntaselo! ¿Vas a darnos el arca? ¡Yo no soy Dios! ¡Vas a darnos el arca! ¡Sinceramente! ¡No sabes de qué estás hablando! Cristavi sabe que es una bomba nuclear portátil y sabe que la tienes tú. ¡Ah! ¡Qué alisto! ¿Y sabe que ya está en América? ¿Qué? ¡El arca no está aquí! ¡Sigue hablando! ¡Lo único que queda en esta cabarraco razada es la llave de activación! ¡La bomba se encuentra en América! ¡Si Cristavi garantiza mi libertad, le diré dónde puede encontrar el arca! ¡Danos la llave de activación! ¡El espía tiene la llave! ¡Beste americano! ¡Tendrás que pedírsela a él! ¡Puedo decirte dónde está! ¡Pero sólo con la condición de que yo consiga la libertad! ¡De acuerdo! ¡Vosotros dos escoltad al señor Nicolás fuera de la biblioteca! ¡Tú! ¿Quién eres tú? ¡Tú! ¿Quién eres tú? ¡No hables, Fischer! Estamos preparando un apagón para dentro de cinco segundos. ¡Está casi hecho! ¡Danos la llave del arca! ¡Puedes dármela! ¡O te la puedo arrancar de tu cadáver! ¡Tienes cinco segundos para decidirte! ¡Cuatro segundos! ¡Tres! ¡Dos! ¿Quiénes tiene esto de eso? ¡Oh! ¡Dos! 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 ¡Córrete! Fischer, no podemos dejar escapar a Nicolás. ¿Crees que sabe dónde está el arca? Sí, no podemos dejarle vivir con esa información. ¿Crees que sabe dónde está el arca? ¿Crees que sí, atención a la personas que están buscando en el arca? ¡Suscríbete! El americano lleva datos vitales para la seguridad de nuestra nación. Su captura o su muerte es nuestra obligación más importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo, Fisher! ¡Hay que salir de ahí! Los datos que llevas son los últimos. ¿Los últimos de qué? De la amenaza de Nicolás contra Estados Unidos. Nuestra prioridad es mantener alejada de las manos enemigas la información que llevas contigo. El hósperi te espera. ¡Suparos en el despacho de Chris Dabby! ¿Cuál es la situación de Chris Dabby? ¡Proteged al presidente Chris Dabby! ¡Llevad al presidente a un lugar seguro! ¡Asesino en el palacio! ¡Necesitamos a todos los hombres! ¡Posiblemente múltiples tiradores! ¡Orden directa del presidente Chris Dabby! ¡Encontrad al asesino! ¡Con el tirador no salga del palacio! ¡Fuerza letal! ¡El asesino es la máxima prioridad! ¿Dónde está Nicolás? ¿Quién está protegiendo a Nicolás? ¡Información no confirmada de que han disparado a Nicolás! ¡Nicolás está muerto! ¡Repito, Nicolás! ¡Hay al camino! ¡Llevad al asesino! ¡Nicolás! las tropas, busquen al espía americano, hay que capturarle o matarle a toda costa. Estás rodeado, ríndete. Te encontraremos. Estás rodeado, ríndete. Identifícate. Estás rodeado, ríndete. Identifícate. ¡Petala! 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 Gracias.